Muy buenos días, me da mucho gusto acompañarlos con la información meteorológica, las condiciones de chubascos y tormentas eléctricas se hacen presentes en distintas partes del país, sobre el norte, el occidente, centro y sur del país, igual que en sectores del sureste, pero distinguimos esta gran o extensa zona donde la nubosidad es escasa. Hay excepciones a veces en las costas, por ejemplo, del Golfo de México, al norte donde se observan chubascos y tormentas eléctricas, igual que en las zonas montañosas de la región, pero general, el común denominador es el cielo con escasa nubosidad y esas altas temperaturas que tornan estos días tan incómodos. Y los modelos de predicción numérica, en este caso el modelo global, no indica nada significativo, al menos en las siguientes 48 horas y el patrón atmosférico se mantiene muy estable. Así que hay que cuidarse de las altas temperaturas, ingerir agua, mantenerse en lugares frescos, bañarse la mayor cantidad de veces posible, no exponerse a la luz solar, sobre todo durante la tarde y sobre todo cuando las temperaturas son mayores, además de hidratarse muy bien, hay que utilizar ropa clara y holgada para tratar de regular la temperatura del cuerpo, especial atención en niños, en ancianos, en personas con enfermedades gastrointestinales. Poner también mucha atención en los alimentos que ingirimos en esta época del año, porque es muy fácil que se descompongan debido a las altas temperaturas y nos expone a enfermarnos y en consecuencia aumenta riesgo por deshidratación, insolación o choque de calor bajo estas condiciones. Vamos a hablar de la temperatura de talle 37 en Ciudad Victoria, soleado en su mayor parte, lo más relevante para Ciudad Victoria sería en todo caso algún chubasco muy aislado, pero sería circunstancial en alguno de estos días originado en las montañas, es lo más cerca que está la precipitación, miércoles, jueves y viernes temperaturas entre 37 y 38 grados centígrados, en general un típico día de canícula, en un típico verano cuando el fenómeno del niño está presente, 40 para Nuevo Laredo, soleado en su mayor parte, así para el miércoles, jueves y viernes con temperaturas de hasta 40 centígrados, mientras tanto en Reynosa 38 es la máxima y se mantiene soleado para el área de Reynosa, muy caluruso, condición que esperamos el miércoles, jueves y viernes con máximas temperaturas de hasta 38 centígrados, 35 en Matamoros soleado, soleado para el miércoles, jueves y viernes, temperaturas entre 35 y 36 grados centígrados y así en Tampico la temperatura alcanzando los 32, algún chubasco puede estar presente en la madrugada, la mañana del jueves y el viernes con máximas entre los 31 y los 32 centígrados, este es el pronóstico del tiempo, buenos días.